Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis queridos hermanos, en este mes de septiembre yo les dije, nos vamos a poner super patrios. No sólo para mi país, México, también para Costa Rica, también para Guatemala, que, pues vaya, también festejan su bicentenario de la independencia. Así que en este video te quiero retar a ti que me ves de cualquier nacionalidad, no me importa de dónde me estés viendo, te reto a ver qué tanto sabes de mi país. Y también es de alguna manera retarme a mí mismo, qué tanto conozco de México. México, 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 tírala. Así que ya saben amigos, aquí abajito pongan sus respuestas correctas, a ver cómo les fue. Yo estoy listo, vamos a contestar nada más 15 preguntas. El video dice 100 preguntas de México, es un canal que se llama Dosis de Cultura, pero te digo, son 100, imposible sacar en un video 100 preguntas, qué hueva. Vamos a contestar 15, las primeras 15 que aparezcan. Debo de ser muy honesto y es que no he visto este video. Realmente, no he estudiado la respuesta ni mucho menos, no me interesa mentirles hermanos. Pero sí me da un poquito de pena no saber, ojalá y saberme todo como buen mexicano, ¿no? Así que, vamos a empezar. Hoy daremos un paseo por México con estas 100 preguntas que te preparé. En cada pregunta vas a tener 8 segundos para dar tu respuesta, pero si crees que te hace falta un poco más de tiempo, ponle pausa al video y piensa con calma. Yo estoy listo y más vale que tú también, porque el viaje comienza ya. ¿Quién sabe qué se lo queda? ¿Cuál es el nombre oficial del país? Ah, bueno, Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es la moneda oficial? La moneda oficial es el... Peso Mexicano, es correcto. El peso mexicano, es la moneda oficial del país, y fue la primera moneda del mundo en utilizar este signo, incluso antes que el dólar de Estados Unidos. Un gran dato, eso no lo sabía. ¿Cuándo se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe? El 12 de diciembre. Voy a intentar contestar sin... Sin ver las opciones. El 12 de diciembre. ¿Cuál es el estado más grande del país? Es Chihuahua. El estado de Chihuahua es el más grande de México. En segundo lugar se encuentra Sonora. Es el segundo lugar. ¿Cuál es la montaña más alta? La montaña más alta tiene que ser el pico de Orizaba. Aquí sí, mucha duda, güey. ¿Pico de Orizaba? El pico de Orizaba, ubicado en los límites territoriales de los estados. Los museos de Puebla y Veracruz. ¡Ay, ando filoso! ¿En qué museo se encuentra la Piedra del Sol? Tengo una foto, a ver si la encuentro la voy a poner aquí. En el Museo de Antropología, en la Ciudad de México. En el Museo Nacional de Antropología, uno de los museos más grandes de todo el continente. Amigos, les recomiendo completamente este museo. En esta próxima ida me voy el 14 de septiembre. Tal vez estás viendo esto el 14 de septiembre, 15 de septiembre. Pues yo ando ahorita en Ciudad de México. Pero, pues ya no lo voy a visitar porque ya lo conozco. Pero sí lo recomiendo. Ya fui, es padrísimo. Sí necesitas mucho tiempo. Y si te gusta todo esto de, pues, historia, aprender sobre otras culturas, muy recomendado, ¿eh? ¿Cuál jefe de la Revolución Mexicana era conocido como el Centauro del Norte? Pancho Villa. Sí. Sí, pues es el Centauro del Norte, Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Sí, el nombre real es Doroteo Arango, ¿no? Bueno, todo ese largo que mencionó se le conoce como Doroteo Arango. El nombre real. Pero Pancho Villa, él lo robó, ¿no? Se apropió de esa identidad. Muy interesante la historia de Pancho Villa. Es una de las que más me gusta. Es un gran personaje. Ya tú sabes dónde calificarlo como villano, como héroe. Es muy debatible. ¿Cuál es el estadio de fútbol del país con mayor capacidad? El estadio azteca tiene que ser, ¿no? El estadio azteca, ajá. En Ciudad de México, la Casa de las Águilas de la América. El estadio azteca, ya que puede albergar a 87 mil espectáculos. El estadio azteca no lo conozco, amigos. ¿Lo pueden creer? No conozco el mayor recinto de fútbol en México, no solo por capacidad, sino el valor histórico que tiene este inmueble es impresionante. Lo conozco por fuera nada más. Nada más por fuera. Me tocó comprar unas donitas. Dos pesos costaban las donitas. Me causó mucha gracia que eran donas de dos pesos. Aquí en Chihuahua, ni de broma, te vas a encontrar una dona de dos pesos. Este, pero sí quisiera. No sé si en esta ida de septiembre vaya al estadio azteca. No sé si en esta ida tenga un tour, porque hacen tours adentro. Ha de estar muy interesante. México es uno de los países que tiene mayor biodiversidad de la tierra. ¿Verdadero o falso? Muy verdadero. México, este, cuenta con desierto, con selva, con bosque, con mar. Verdadero. El país añorga entre un 10 y 12 por ciento de toda la biodiversidad mundial. Entonces, la flora de fauna es muy diversa. ¿Cuál es la flor nacional? La flor nacional es la dahlia. Eso ya me lo sabía. No sé, a ver. La dahlia es la flor nacional. Sí, es la dahlia, iba a decir. De estas cuatro que aparecen acá, no identifico ni siquiera. Es un girasol, no sabía cuál era la dahlia, pero sabía por nombre que esa es la flor nacional. México desde el 13 de mayo de 1963. ¿Y es un dato un poco relevante? Bueno, para mí, pero lo sabía. Al sur con Guatemala y Belice. Ay, mamá, titubeé poquito. Con Guatemala y Belice, mientras que por el norte la frontera es compartida con los Estados Unidos. ¿Cuál de todos estos es un plato típico del país? El platillo típico, mira, ahí está, este, un gallo pinto parece, ¿no? Enchiladas. Las enchiladas. Bueno, en la parte superior derecha. ¿Quién es el de la fotografía? Este señor es uno de los grandes que espero visitar su tumba en esta instancia, Pedro Infante, el charro de México. El cantante y actor Pedro Infante, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano. Sí, 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 sí. Iconazo, ¿eh? En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica lo ubicado. Esta sí se me hace difícil. No sé, voy a decir Torre Reforma. No, la Torre Mayor. En 105.3 metros de altura, la Torre Obispado 1 es el edificio más alto de México y de toda América Latina. ¿Qué ave se encuentra en el escudo nacional? Para lo que entendí en las fotos, está en Monterrey. Pues es el águila, es águila real. Creo que es la real. Sí, tiene que ser águila real. El ave del escudo nacional es un águila real, especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Mira. ¿Qué mexicano ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990? Me imagino, la verdad yo con esto de la literatura soy nada. Octavio Paz. Ah, Juan Rulfo. El poeta, ensayista, dramaturgo y diplomático Octavio Paz. Titubeé con Juan Rulfo. ¿Quién fue la primera mexicana que logró ganar una medalla olímpica de oro? Esta sí me la sé, mis hermanos, hace ya algunos años, algunas olimpiadas atrás. Soraya Jiménez, alguien que ya no está con nosotros, amigos. La levantadora de pesas, Soraya Jiménez. Levantadora de pesas. Él lo hizo en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Tiene su nombre así de especial. La persona que logró ganar un globo de oro era mexicana. ¿Sabes cómo se llamaba? No tengo idea. Voy a decir... Katy Jurado, pero es por nada más por convivir. No tengo idea. Katy Jurado en el año 1952 por su actuación en la película A la hora señalada. ¿Cuál era el nombre verdadero de Cantinflas? Ah, no. El señor se llamaba Mario Moreno y luego tenía otro nombre. ¿Mario? El nombre completo de Cantinflas era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Fortino, güey. Alfonso 3. ¿En qué estado de México se encuentra Chichen Itzá? Que, perdón, para mi gusto, el mejor comediante que ha dado este país, creo que es Cantinflas. Bueno, no sé si entra en categoría de comediante. No sé si nada más es actor o director, lo que sea. Para mí el mejor. Me hizo reír. Para mí es comediante. No, entonces, Cantinflas único. ¿En qué estado se encuentra Chichen Itzá? Este sí lo conozco. Muy recomendado, mis hermanos. Les recomiendo... Bueno, yo fui... Está ubicado en el estado de Yucatán. Yo aterricé en Mérida, de Chihuahua. Un vuelo directo a Mérida. Y les recomiendo que si llegan a Mérida, que agarren un autobús ADO. Les cuesta 80 pesos. 80 pesos. Son 4 dolaritos. Los lleva hasta esta gran, 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 gran ciudad que es Chichen Itzá. Una de las ciudades... Yo creo que es la ciudad más famosa del Imperio Maya. Y puedes observar dónde jugaban la pelota. Puedes ver justo esta pirámide, que es la pirámide de Cucucán. Y es una locura. Es una locura. Yo en esta próxima ida a Ciudad de México quería visitar, porque no conozco las pirámides de Teotihuacán. Pero dicen los que han ido, que necesitas todo un día completo para pasarla bien y disfrutar y aprender. Yo quería nada más ir con medio conocer. Y más que nada quería ir para grabarles a ustedes lo que significa estar allá. Pero no amigos, de verdad no. Pienso que prefiero invertirle el tiempo de todo un día. Porque con las pirámides sacaría uno, si acaso dos videos. Que serían muy buenos videos, sí. Pero prefiero irme a otras partes. Porque ya tengo una lista de como de 25 videos. Que de los cuales de esos 25 espero sacar 16. ¿Sabes? O sea, son 25 opciones de videos. Sacando 16, 15, ya estoy del otro lado. ¿Sabes? Pero bueno, ya me desvíe, no sé a dónde. ¡Yucatán! En Yucatán, se estima que esta antigua ciudad fue fundada alrededor del año 500 después de Cristo. ¿Cuál es el aeropuerto más grande del país? Venga. El de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Tiene que ser. No creo... Sí. El aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Cuántos habitantes tiene México? Que están haciendo otro, no sé si sabían. No me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cuántos habitantes debe tener? A ver... Entre 200 y 250 millones. Entre 120 y 140 millones de habitantes. ¡Ah, mi mamá es sí! Convirtiéndose así en el décimo país más poblado del mundo. ¿Cuál baile es considerado como el baile nacional de México? Es el jarabe tapatío. Sí, sí, sí. Tiene que ser. Jarabe tapatío. El jarabe tapatío. Qué bonito, ¿no? No sé cuántas preguntas llevo, amigos, pero me está gustando. No tengo idea, la verdad, no tengo idea. Debe de ser en el 2004, espero que no, porque ya tengo yo una razón. En el año 1994. Ah, la atiné, no sabía. No sé ni de qué se trata ni nada. El señor Guadalupe Victoria fue el primer presidente de este país, México. El militar Guadalupe Victoria se convirtió en el año 1824 en el primer presidente constitucional del país. Bueno, yo creo que ya última, ¿no? Ya última, mi mamé. ¿Qué artista mexicano pintó el mural? El hombre controlador del universo. Y es que, amigos, yo con lo que es literatura y lo que es pintura, cero. No tengo idea. ¿Diego Rivera, será? No sé, no sé. Voy a decir Diego Rivera porque es el que más, aparte de Rufino Tamayo, es el que ubico. Pero no, en realidad no sé, amigos. Pero es la última. Prima, pónganlo ustedes aquí abajo si saben de arte. Diego Rivera. Si no Tamayo, ¿no? Ok, no sé. ¿Cuál de estos inventos fue hecho por Guillermo González Camarena? Ah, bueno, la televisión a color. ¿O qué es Guillermo González Camarena inventó, amigos, la televisión a color? Bueno, mis hermanos, hasta aquí la saqué bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale tu like, comparte, comenta aquí cuántos aciertos tuviste, cuáles erraste, cuáles adivinaste. Y nada, mis hermanos, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este video. Les mando un fuerte abrazo, pura vida. Nos vemos en el próximo video. Que viva el mes de septiembre, porque viva México. ¡Suscríbete al canal!